Bueno, es un evento que se realiza este fin de semana, sábado 16 y domingo 17 de noviembre. Como bien comentabas, es la tercera feria artesanal Esperanza Creativa y también el 35to certamen selectivo en Esperanza Cogín, así que del Precogín 2020. Así que va a estar desde a partir de las 17 horas comienzan los espectáculos. Va a haber clase abierta, por ejemplo, al principio como para entrar un poco con los espectáculos una actividad de zumba, pero después ya comienza toda la apertura del Precogín con el Grupo Danza Foclórica del Liceo Municipal José Pedrón y la presentación de Danza Foclórica Chachay del Movimiento de Integración de la Tercera Edad, el Guaira Mujoy, dirigido por María Teresa Romera. También el grupo, la Compañía Foclórica El Trigal, que son excelentes, dirigida por Christian Weimuller. El Grupo Danza La Tribu, también por Cristina González, dirigido, que es excelente, también, y bueno, a partir de ahí van a estar todos los participantes, digamos, de los rubros Música y Canto. Y el día domingo 17 va a estar a partir de las 17 el Concierto de la Banda Municipal de Música y después comienza la apertura del selectivo de los rubros Danza, también con la agrupación de Danza de Tango del Liceo Municipal, el Taller de Foclórica de la Fave, el Taller Municipal de Teatro, bueno, Danza Jazz y todos los participantes intercalados que van a estar participando para el Precocín con el rubro Danza. Durante estos dos días va a estar abierta la Feria Esperanza Creativa, que es una feria, la idea es una muestra de artesanos, de microemprendedores, de diseñadores, de diseñadores independientes, aquellos que quieran participar porque todavía están abiertas las inscripciones, pueden hacerlo, llamando aquí a la Municipalidad de Esperanza, por la feria pueden hacerlo directamente a la dirección de fiscalización, al 420-009-1212. Reinterame, reiteranos, por favor, el teléfono. 034-96-420-009-1212 o 147, perdón. Y después, para la inscripción al participante del certamen selectivo de Esperanza Coquín, dirigiéndose a la Secretaría de Cultura y Deportes al 034-96-420-364. La idea es invitar a toda la audiencia, a la gente de la región, a participar de este evento, a disfrutar de un fin de semana. Los restaurantes y bares también van a estar abiertos ambos días. Va a haber también un puesto ahí de comidas y tradicionales de la Comisión de Folclore. Va a haber muchas actividades para poder ver. Esta participación de los pequeños productores de toda la región, el objetivo es darle también conocimiento al potencial que tiene nuestra región. Y, bueno, es una propuesta para la ciudad para que visitantes de las localidades cercanas y los esperanzinos puedan disfrutar este momento especial. Y, sobre todo, ir trabajando regionalmente, que es lo que venimos haciendo también con ustedes, con las distintas ciudades del departamento y departamentos cercanos, invitando y siendo partícipes de cada uno de los festejos que se realizan en la región. Así que es una posibilidad de venta también, porque los pequeños productores y demás pueden vender toda su artesanía y su producción. Así que, bueno, siempre es la posibilidad de compartir con ustedes lo que hacemos y de esa manera invitarlos especialmente. ¿Tiene algún costo la entrada? La entrada para la gente que desea participar solo como espectador es gratuita. Sí tienen un pequeño costo los puestos de artesanía. Bien. Pero eso ahí en fiscalización les van a explicar bien. Bien. Toda esta información la pueden encontrar en esperanza.tur.ar. Ahí hay una sección novedades que está Esperanza Creativa y Precojín y ahí pueden encontrarlo. O bien, llamarnos por teléfono al 150-03496, primero, 155-045-16. Y por WhatsApp también nosotros desde acá de la Dirección de Turismo le podemos brindar la información que necesitan.